Música Si bien está de aquí para allá todo el día atendiendo sus múltiples compromisos laborales, Sol Pérez, 25, siempre tiene tiempo para ir al gimnasio. La modelo entrena con un objetivo claro, marcar cada músculo de su cuerpo. Por eso, apuesta al entrenamiento diario con un personal trainer. Claramente, los frutos de su esfuerzo están a la vista. A la modelo le encanta resaltar sus curvas con prendas super ceñidas al cuerpo. Más allá de las críticas de los haters, ella sigue luciendo los outfits que más cómoda la hacen sentir. En esta oportunidad, la joven sorprendió con un look super llamativo. Lució una falda y un top haciendo juego, en color amarillo. Sin dudas, este tono resalta muchísimo su bronceado caribeño. ¿Se animarían a un look total yellow? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Lロ people Llegal Dл Llegal ¡Gracias!